Osvaldo, gracias por atender este llamado. Tú has dicho que Delia Fiallo y mis condolencias, además de ser una gran escritora, ser humano y mujer, fue tu madre artística con la cual tuviste una relación de más de 30 años. ¿Cómo fueron construyendo ustedes esa relación? Eso es así, Juan Carlos. Antes que nada, un saludo muy grande para ti y toda la gente que te sigue en CNN en español. Delia Fiallo y yo nos conocimos en el 1990 cuando ella estaba escribiendo la telenovela Cassandra. Ella me vio en un unitario en Univision y rápido llamó por teléfono al señor Otto Padrón y le preguntó que quién era yo. Él le dijo que yo era puertorriqueño, que era un actor muy conocido por acá. Y cuál fue mi sorpresa, que recibo una llamada telefónica de ella en mi teléfono acá en Puerto Rico. Me acuerdo como hoy, en el 1990. Y me llamó diciendo que era de Gafiallo, que era una escritora, que estaba escribiendo una novela que se llamaba Cassandra. Y yo le dije, Doña Delia, yo sé quién es usted, el honor me lo hace usted a mí. Y bueno, desde entonces, desde el 1990 hasta el día de ayer que pareció, siempre cultivamos una relación que iba más allá de lo profesional. Siempre fue como mi madre artística, como mi segunda madre. Ella luchó mucho porque yo fuera el protagonista de la telenovela Cassandra. Y bueno, Cassandra se convirtió en el éxito más grande de todos los tiempos. Está en el libro de récord mundiales Guinness, como la telenovela más vendida, más traducida de todos los tiempos. E incluso hasta detuvo la guerra de Bosnia, la guerra de los países balcánicos, para allá en el 1996, 97. La telenovela detuvo la guerra en Bosnia y fue un logro muy bonito. Y en el caso de mi relación con Delia, pues, ¿cómo te explico? Gracias a la telenovela Cassandra y muchas otras más que después hice, tuvimos la oportunidad de viajar juntos, de compartir mucho, mucho, muchos países. Yo, personalmente, en su casa de Miami, en su residencia de Miami, la visitaba muy frecuentemente, sobre todo los últimos lunes de cada mes, para cenar con ella y con su esposo Bernardo. A ese nivel era nuestra relación. Compartíamos muchas cenas, el Día de las Madres, el Día del Año Nuevo. Fueron momentos muy lindos, muy especiales. Y tal vez la anécdota más linda que tengo con ella fue precisamente el día que firmé el contrato allá en Miami para realizar la protagonización de Cassandra. Ella me vio muy nervioso, me vio muy ansioso y me llamó aparte en su casa, me acuerdo ya cuando me iba a despedir. Me dijo, con esa voz tan tierna y tan maternal que tenía, me dijo, Osvaldo, yo te veo un poco ansioso, mi niño, ¿tú estás bien? Y yo le dije, doña Bella, yo estoy asustadísimo. Usted me está encomendando la interpretación de unos hermanos gemelos en una telenovela original suya y yo la respeto mucho. Y ella me contestó, Osvaldo, yo creo en ti, tranquilo, te va a ir bien. 30 años después, 31 años después, seguíamos cultivando nuestra amistad, nuestra relación madre-hijo artístico y hasta el día de ayer que Dios nos la llevó. Bueno, es muy importante ese momento que escribes, porque hasta yo me emociono de que la persona que realmente para ti es más importante en ese proyecto haya creído en ti antes de que echara a rodar cámaras. De estos encuentros que me mencionabas, mensuales, que el último lunes de cada mes, ¿cuál fue el último? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron y cómo la viste? Pues lamentablemente hace más de un año porque la pandemia nos lo impidió. La última vez que la vi fue cuando falleció su esposo Bernardo, a quien quería muchísimo también. Estuve con ella en el velorio, estuve con ella en el funeral, estuve con ella a su lado todo el tiempo y esa fue la última vez que la vi. Mira, hablamos ahora de Casandra, que es una telenovela muy importante en la historia de estas series de televisión, por todo lo que viajó, por tantos idiomas en que se tradujo, pero ¿ustedes hablaban de la importancia los dos solos de lo que fue esta producción o quizá ella era una persona que ni se creía su fama? Sí, no, no. Ella era un ser humano muy humilde, muy sensible, muy maternal, a pesar de ser la escritora más grande del género de la telenovela de todos los tiempos. Era muy humilde, muy maternal, muy linda. Y sí, sí hablábamos de Casandra, teníamos planes de llevar la telenovela, y ella hizo un libro. Y entonces teníamos planes de llevar la telenovela al cine, hacer una película de Casandra. Y pues lamentablemente no se nos dio, ojalá Dios me dé la oportunidad de hacerla como productor ejecutivo, que sabes que ya llevo 10 años en Hollywood y produciendo cine. Y pues ojalá Dios me dé esa oportunidad. Sí conversábamos mucho de todas sus telenovelas. Me decía que estaba muy dolida, muy sentida, porque a veces le cambiaban sus textos, la empresa que le había comprado los derechos de sus telenovelas. Siempre se quejaba conmigo. Pero también hablábamos muy lindo de todas nuestras experiencias juntos, ¿no? Esas escenas, los lunes, el último lunes de cada mes eran muy épicas, y siempre las recordaré. Para ti como intérprete y con una experiencia ya de tres décadas trabajando en telenovelas, ahora me mencionas también tu faceta de productor, ¿qué hacían, qué hacía especial los libretos de Delia Fiallo para ti? Mira, yo creo que nadie ha manejado el tema del amor imposible, el amor bonito, el amor hermoso, ese amor con el que todas las culturas sueñas, porque acuérdate que el amor es un argetipo que significa exactamente lo mismo en todas las culturas humanas. Yo creo que nadie manejó el tema del amor mejor que mi querida madre artística, Delia Fiallo. Nadie narraba de manera tan poética y tan hermosa diálogos entre seres humanos que se amaban o se desamaban. Para mí el legado que la doctora Delia Fiallo, porque tenía un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid en filosofía y letras, y también impartió cursos en el género de la telenovela y la literatura comparada, para mí nadie ha logrado escribir metáforas tan hermosas, ni hablarle al amor dramatúrgicamente hablando como lo logró ella. No porque haya sido mi madre artística ni por el amor que nos unía o nos sigue uniendo, porque me unirá a ella toda la vida, hasta el más allá y el infinito. Pero sí, para mí lo que hacía especial a Delia era su narrativa, sus metáforas y su manera de expresar ese amor tan lindo que llevaba por dentro. ¿Nunca te impulsó para que tú escribieras cosas, vivencias tuyas? Sí. Sí, yo tengo, una vez me dijo, Osvaldo, tú escribes muy bien, escribe. Y bueno, escribí una biografía que algún día espero publicarla, que se titula Desde Adentro. Y bueno, tal vez lo haga en un futuro en honor a ella y se lo dedicaré a ella, porque fue la que siempre me pidió que lo hiciera y además me empoderaba mucho a que siguiera produciendo cine en Hollywood, a que siguiera actuando tanto en inglés como en español. Siempre me decía, Osvaldo, tú eres de mis galanes, tú eres mi hijo predilecto. Me recuerdo en los premios de Elia Fiallo que fueron en Miami para allá, para el año 2012. Ella me entregó el premio como ícono de Elia Fiallo de toda su vida, de toda su carrera y ante todos me expresó palabras muy bonitas y yo también me expresé muy lindo de ella. Pero lo importante es que ella nunca puede ser olvidada, Juan Carlos. Ella, me acuerdo ese día en los premios de Elia Fiallo dijo, lo único que les pido a todos ustedes es que no me olviden nunca. Acto seguido yo agarré el micrófono y dije, madre, a usted jamás nadie lo olvidará. ¿Cómo olvidar a la escritora de telenovelas más grande de todos los tiempos? Si hasta el señor Gabriel García Márquez, que en paz descanse, una vez le preguntaron si él se atrevía a escribir una telenovela y él dijo, un fenómeno que paraliza más de 600 millones de televidentes todos los días en el planeta, algo bueno debe de tener. Pero dijo que no, que él no sabía escribir telenovelas pero que a él le encantaría. Pues lo mismo dijo Delia Fiallo una vez en España en una conferencia de prensa donde estábamos hablando de Cassandra recuerdo que le preguntaron señora Delia Fiallo ¿cuáles son para usted las mejores novelas? ¿Hay novelas buenas o malas? ¿Cuál de sus novelas que usted ha escrito es buena o mala? Y la respuesta de ella fue lo que te acabo de decir de Gabriel García Márquez que él quería aprender a escribir una telenovela porque un fenómeno que paraliza 600 millones de televidentes diariamente pues algo bueno debe de tener. Y ella añadió además yo jamás he escrito una telenovela mala. Hay telenovelas buenas y hay telenovelas malas pero yo jamás he escrito una telenovela mala. Y mi aplauso para ella y todos los que estábamos allí presentes porque la verdad que fue una respuesta de esas que uno las recuerda para toda la vida. Y si dejamos Osvaldo y ya vamos a terminar porque te tienes que ir si dejamos de un lado No, no, tranquilo hablemos todo lo que quieras de verdad para mi madre tengo todo el tiempo del mundo. Ok, pero si dejamos a Delia Fiallo a un lado la escritora y la dejamos a otro lado como una mujer que me imagino con toda esta relación que tuvieron ustedes de tantos años ¿te dio alguna lección de vida a ella que siempre aplicas hoy? ¿te dijo algo en algún momento que de pronto tú estabas pasando por un momento malo en tu vida y que te hizo levantar y que eso te permite hoy seguir adelante? Sí en uno de los peores momentos de mi vida me dijo Osvaldo tú eres más que este periodo de tiempo de vida que estás viviendo tú tienes una historia de muchos años tú tienes padres tienes antes como es ancestros tienes todo en historia personal nunca juzgues tu vida por un episodio de ella al contrario analiza tu vida dentro del contexto completo y verás que tienes muchas cosas por las cuales darles gracias a Dios y eso nunca lo olvidaré nunca todos los días hago el repaso el inventario de lo que ha sido mi vida y cómo puedo mejorarla y cómo puedo ser cada día un ser humano mejor y eso se lo debo a ella ahora que hablabas de su forma de trabajar usualmente me imagino ustedes reciben los libretos los guiones los estudian lo trabajan desarrollan el personaje yo no sé qué tantos por lo menos en tu campo hay una conversación directa con esos autores en el caso de ella una persona que se dejaba permitía que el actor porque algunos directores prefieren no trabaja lo que está en papel y no te preocupes de más cómo era esa interacción con ella sí sí la había y ella era bien exigente en que le respetaran su libreto porque ella decía si yo me esfuerzo 24 horas frente a una maquinilla buscando la palabra correcta para que el actor o la actriz la interprete por favor respétenme mis libretos y siempre pedía que le respetaran su libreto con puntos y comas y todo y sí siempre me exhortaba a que respetáramos la letra y el trabajo del escritor porque el escritor también invierte mucho tiempo y esfuerzo en buscar las palabras correctas para nosotros los actores y sí incluso cuando escribía los libretos acá estaba la parte que tú decías como actor y a mano derecha del libreto escribía las instrucciones de lo que el director debía decir debía hacer perdón close up a fulano close up a sultano o sea ella tenía el control absoluto de todo y por eso fue tan exitosa porque siempre fue la mejor y fue Cassandra realmente la que más gozaste de esos personajes que ella te dio fue la que más disfrutaste o de pronto es otra que ni nos imaginamos no no definitivamente cada vez que me preguntan cuál ha sido la telenovela que más ha marcado tu vida y más has disfrutado definitivamente Cassandra porque tuve que interpretar a unos gemelos idénticos con personalidades totalmente distintas y fue un reto para mí y el hecho de que ella hubiera tenido esa confianza en mí y que me exhortara a seguir hacia adelante y todas las cosas bonitas que me dijo pues también fue algo muy emotivo quiero compartir otra anécdota contigo que esta sí que nunca se la ha dicho a nadie es muy famosa la industria del entretenimiento pero hoy la voy a hacer pública para CNN en español y para tu programa recuerdo que cuando ya estábamos haciendo la presentación en el Palacio de Vizcaya allá en Miami que tú lo conoces muy bien de todo el elenco de Cassandra la escritora de Elia Fiallo los protagonistas de Coraima Torres y yo estábamos en el Palacio de Vizcaya eso estaba lleno de gente imagínate era de Elia Fiallo en sus días de más gloria y de repente el productor de la telenovela Cassandra cuando me fue a presentar presentaban a todo el elenco cuando me fue a presentar a mí dijo y ahora quiero presentarles al protagonista masculino de la telenovela y quiero aclarar que le hubiéramos él no lo sabe pero le hubiéramos pagado hasta el doble de lo que él pidió porque la señora Delia Fiallo lo estaba pidiendo a él y nada más que a él eso a mí me cayó un poquito gordo no te voy a decir el nombre del productor que dijo eso pero cuando yo me voy al micrófono yo agarro el micrófono y le digo señor fulano de tal agradezco mucho sus palabras pero si usted supiera que yo lo hubiera hecho hasta de gratis porque es una telenovela de esta señora que está aquí que se llama Delia Fiallo acto seguido todo el mundo empezó a aplaudir él creía que le metí tremendo golazo y después tú le metiste un gol lo digo en fútbol yo sé que a ti te gusta más el béisbol no sé no no mi hijo del medio Osvaldo Gabriel es futbolista y créeme estoy muy bien enterado no te metieron en ese gol como pensaban no al contrario me convertí en portero me convertí en portero y se lo devolví Osvaldo ya han pasado casi 24 horas desde que nos enteramos del deceso de Delia Fiallo y yo supongo que tú has estado pendiente de lo que se ha dicho de ella de personas como tú que han trabajado de lo que han expresado sobre lo que fue su vida profesional sobre todo pero de todo esto que has escuchado hay algo que no has escuchado y que te parece que sería justo contarlo sobre ella de lo que ha hablado de cómo se ha expresado la gente de ella sí tal vez pues mucha gente ha hablado de lo linda que era del gran ser humano que era de la gran escritora que era pero yo quiero añadir algo más nunca conocí yo a un ser humano que amara se ocupara y estuviera tan y tan y tan ligada a su familia como ella ella amaba devotamente a su esposo Bernardo amaba inconmensurablemente a sus hijos y a sus nietos y siempre vivía rodeada de ellos porque decía que les quitó tanto tiempo de tantos años de su vida a ellos se los quitó porque ella vivía frente a una maquinilla 12, 14, 16 horas al día sin poder compartir con a veces con sus hijos y nietos pues su esposo Bernardo era quien le llevaba el café quien le llevaba la comida quien le llevaba el almacenamiento todo y es importante que la gente sepa que ella dio su vida dramatúrgicamente hablando para que todos nosotros el planeta entero tuviera historias lindas y hermosas que contar pero sacrificó su vida familiar para darnos a nosotros amor y alegría y eso es importante que la gente jamás lo olvide cuando muere algún ser querido a veces ojalá no siempre pero a veces nos quedamos con no le dije algo no le expresé algún sentimiento se me olvidó comentarle esto hubiese querido saber su opinión tienes ese sentimiento hoy si hubiera podido gustar decirle feliz cumpleaños porque el cumpleaños pasado mañana 4 de julio no sabes como me hubiera gustado poderle decir feliz cumpleaños madre querida pero bueno se nos fue 97 años se hubiera cumplido exactamente el 4 de julio hubiera cumplido 97 años este próximo 4 de julio pero bueno una gran trabajadora como tú dijiste comentaba que escribía de 30 a 40 cuartillas diarias eso es muchísimo y bueno muy pocos lo hacen hoy en día eso es así o tiene muchos asistentes ella no claro ella nunca lo tuvo yo trabajaba sola aquí en Estados Unidos un programa de televisión puede tener 10 15 escritores dialoguistas y ella era dialoguistas ella solita hacía su trabajo te damos las gracias es un momento difícil acaba de ocurrir una persona que yo honestamente no sabía que fuera tan importante en tu vida y así y lo seguirá haciendo y lo seguirá haciendo como lo mencionabas pero se lo pudieron demostrar en vida y es lo importante siempre haciendo el homenaje a esa persona especial cuando está viva y hoy recordándola ahí queda toda la obra de Delia Fiallo para verla y seguir recordando gracias Osvaldo Ríos gracias a ti Juan Carlos y gracias a toda la gente que te sigue diariamente un beso y muchas bendiciones para todos Dios os bendiga gracias hasta pronto